Chicos, vamos a empezar el segundo juego que se llama el baní de vino. Los coquíes y las botas nos van a hacer las fiestas, cada uno por su lado. Y el problema es que no hay que romper. La baní de vino y el finbol van. Entonces, lo que tenéis que hacer, básicamente, es conseguir los máximos puntos que podáis. Sería, pues, llevando el finbol a la bolsuleta del equipo bolsario. En la primera fase, para poder llevar el finbol, también que... El que lleva el finbol tiene que ser llevado por varios compañeros. Puede ser al currumbillo, la obercia... Y para poder quitárselo, el otro equipo tiene que ir al currumbillo también. Si no, no se puede quitar el balón. En la segunda fase, cuando un jugador tiene el finbol, lo que tiene que hacer es que va a ser una colchoneta y los demás compañeros lo llevan al arrastrador. ¿Vale? Y, por último, la tercera fase. El finbol ya va a ir corriendo a lo loco. Y lo que tenéis que hacer, para puntuar, es que dos personas, si tenéis que subir la colchoneta contrario, y pasarle el balón. ¿Vale? Podéis usar las colchonetas de antes para taponar, para frenar al contrario, lo que queráis. ¿Alguna duda? No. Pues venga. Un segundo. Para que no aparezcan los cuadros, lo único que hay que hacer es darle al botón de la derecha, fondo, y poner, por ejemplo, blanco. Ah, otra cosa. Cuando alguno meta un punto, el que le ha metido viene y coloca un arro. ¿Vale? Cuando se lo dice a mi compañero. Venga, va. ¡A la derecha, la derecha! A la derecha, sí, a la derecha, es que no, 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 no. Yo no sé, no, pero no, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Juanluís! ¡Juanluís! ¡Pedro! ¿Para atrás o enfrente? ¡Juanluís! ¡Para atrás o enfrente! ¡Gracias! 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 ¡Juanluis! Si quieres, fonte adelante ¡Gracias! ¡Napán! ¡Sigue. Sigue. ¡Seamos pitados! ¡No, no, ¡no! ¡No! ¡No,것도! ¡NO! ¡Bien, guoca! ¡Sabe! ¡Vamos! 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 Ahora, vais con el flipa es posible. Si os toca, tenéis que echarlo para el contrario. ¿Vale? Los demás, pues, podéis usar las colchonetas para proteger a los compañeros. ¡Vale! Y ahora, para puntuar, ya sabéis, como tiene que haber dos puntuadas con la colchoneta a caballitos. ¡Venga, va! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!